Hoy traigo para ti los que son, en mi opinión, los mejores 5 perfumes de la marca Mont Blanc ¿Quieres saber cuáles son? Quédate, va a estar bien bueno, comenzamos Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que estés aquí una vez más Y pues bueno, hoy te traigo estos 5 perfumes que desde mi punto de vista son los mejores de la marca Mont Blanc Ahora, no estoy seguro si Mont Blanc en francés se dice Mont Blanc Pero bueno, ya los expertos nos corrigirán en los comentarios Pero antes de comenzar, déjame aclarar que este video lo hago por gusto personal No está patrocinado por esta marca ni por ninguna otra Así es de que, vámonos Voy a comenzar con el amado y odiado Star Walker Obviamente de esta marca, la marca que estamos cubriendo hoy, Mont Blanc Tenemos un aroma espectacular Vamos a darle fuerte al gatillo como nos encanta Wow, fíjate que este perfume en concreto me provoca adicción De hecho lo he mencionado en algunos videos Este es de esos perfumes que cuando paso por donde tengo mis perfumes lo tengo que oler sí o sí Soy adicto a esta salida de bergamota con bambú Uf, súper exquisita, súper fresca Mira nomás ahorita Wow, me encanta, me encanta esa salida Cítrica, brillante, con ese toque amaderado ligero del bambú Uf, chulada Tenemos ámbar también, tenemos un toque de madera Es un perfume delicioso, ideal para el verano Este es de mis perfumes favoritos Cuando voy a la playa, esto es lo que me llevo Sí o sí, esto tiene que ir en la maleta Es un perfume delicioso También lo recomiendo para cuestiones de trabajo en oficina Ambientes cerrados, ya que es muy discreto Pero que huele delicioso Duración Aquí es donde entra el debate Hay gente que dice, no, esa no dura nada Me dura media hora, cosa que no creo Hay quien dice que le dura 24 horas Tampoco lo creo En mi experiencia, a mí este perfume Me dura aproximadamente unas 6 horas Y cuando tengo necesidad de reaplicarlo Lo reaplico Y se acabó Tengo ningún problema Cumplidos donde van a faltar esta cosa Aunque es un perfume fresco Es un perfume sexy, delicioso, exquisito Que tiene un aroma sensacional Totalmente recomendable Para mí es de lo mejor que tiene la casa de Montblanc Un perfume que simplemente vale mucho la pena Y la siguiente fragancia es de la misma línea Starwalker Extreme Y antes de continuar Déjame hacer una aclaración Montblanc es una marca super mega comercial De diseñador Aquí no vas a encontrar aromas únicos Desafiantes No Aquí todos estos perfumes que te traigo Son para que le gusten a todo el mundo Son perfumes más appealing Deliciosos, exquisitos Que están en la tendencia Este perfume no es la excepción Aquí tenemos toda la tendencia Actual del mercado En una botella Vamos a darle fuerte al gatillo Como nos gusta ¡Uff! ¡Qué ricura! Tenemos en la salida Una salida frutal Tenemos manzana Tenemos piña Tenemos mandarina Un aroma delicioso Un aroma delicioso Frutal Tenemos abatonca Tenemos cedro Un toque de lavanda Es una fragancia Que está totalmente En la tendencia del mercado Es un aroma juvenil Actual Delicioso Imposible Que te huelan con esto Que digan ¡Hueles a viejito! La verdad es que no Es un aroma Mega, mega moderno Delicioso A mí me encanta Este Starwalker Extreme Y le voy a volver a dar Porque el aroma ¡Uff! ¡Uff! ¡Wow! ¡Wow! Andas en tus 20's En tus 30's Este es un perfume ideal Sobre todo Para el día a día Es una fragancia Mega versátil Primavera, verano Otoño, invierno No tienes pierde Un perfume Para todos los días De hecho El Starwalker Te lo recomendaría Para que lo utilices Cuando hace calor ¿No? Este Para todo el tiempo Todo el tiempo Primavera, verano Otoño, invierno No importa Cumplidos No te van a faltar Es una fragancia Frutal, dulce Amaderada Deliciosa Con ese toque De abatonca Que contiene Sumamente exquisito Este Starwalker Extreme De Montblanc Aunque de Extreme No le veo tanto Es uno de Toilette Duración 6-7 horas Para mí sí dura Un poco más Que el otro Starwalker Pero tampoco es así Que digas ¡Uff! Bestia ¿No? La verdad es que no Pero el aroma El aroma es muy rico Muy rico Y si lo que quieres Es oler muy bien Esto es lo que necesitas La siguiente fragancia Obviamente de la misma casa Es Legend Eau de Parfum Obviamente de Montblanc Los otros dos son perfumes Que los veo Muy Muy sport Muy casuales Esto es la elegancia Y la masculinidad Hecha perfume Aquí Tiene muchas notas Pero lo que más destaca Son las violetas Y el cuero Vamos a darle fuerte al gatillo Como nos gusta ¡Uff! ¡Wow! También tenemos un toque De sensual cardamomo Es una fragancia sexy Masculina Elegante ¡Wow! A mí se me hace Este perfume Si conoces Fahrenheit de Dior Como el hermano chiquito Del Fahrenheit de Dior ¿No? Tiene Tenemos toda esa elegancia De las violetas Y el cuero Pero con menos intensidad Un poco más usable Este aparte Es súper versátil Primavera Verano Otoño Invierno No tienes Pierdes El Dior Es más Más denso Más Más otoño Invierno Este no Este es muy versátil Pero contiene Toda esa 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 Masculinidad Y esa elegancia Del Dior Claro Aclaro No es una copia Ni mucho menos Tiene esa vibra Un aroma sumamente Exquisito Y delicioso ¡Uff! Citas románticas Esto No te lo debes de perder Aquí vas a tener La chica oliendo Tu cuello Delicioso Esta ya no la veo Tan juvenil Como las otras dos Digo Más o menos Para cualquier edad Es un hombre joven O un hombre madurón Pues esto queda Súper bien ¿Cómo andamos en duración? 6-7 horas Es una fragancia Que dura de una manera decente Es uno de perfume Sin embargo Tampoco es una bestia Pero el aroma Es delicioso Volver a dar Porque esto me encanta ¡Uff! Cumplidos No te van a faltar Un perfume Que vale mucho la pena Y de la línea Legend Este es mi favorito Y continúo con un perfume Que a mí me encanta Individual Obviamente de la misma marca Esta fragancia Es súper Súper Compleja En sus notas En su construcción Aquí tenemos Bueno ¿Qué no tenemos? Tenemos piña Tenemos canela Tenemos cenebro Tenemos menta Tenemos vainilla Tenemos sándalo Tenemos patchouli Tenemos frambuesa Tenemos lavanda Tenemos geranio Y todavía faltan notas Pero ¿Qué es lo que más Se siente aquí? Vamos a darle fuerte Al gatillo Sensual cardamomo También Yo te voy a decir A qué me huele a mí Tiene todas estas notas Pero yo te voy a decir A qué me huele a mí A mí me huele a Frambuesa Achocolatada Con un toque de madera O sea A esto me huele Individual Una cosa sexy Dulce Frutal Uff Otoño-invierno Definitivamente Es una fragancia dulce Me huele Una combinación De fresa Con frambuesa El toque dulce De vainilla Y una parte achocolatada Esto no tiene Definida Ninguna nota De cacao Supongo que ese Efecto chocolatoso Es por la mezcla De tantos ingredientes Que esta cosa Es muy compleja Pero al final Es un aroma Muy Muy sexy De hecho Esto yo lo puedo Considerar también Unisex También una chica Puede utilizar este perfume Es un aroma Muy sexy Seductor Cálido Abregador Dulce Exquisito Muy buena duración Este perfume Que tengo aquí Me dura unas 6-7 horas Y fíjate que Las fragancias de Montblanc No son mega monstruos Ninguna de ellas No hay una bestia De Montblanc Eso les haría falta Pero pues bueno Dura decentemente Y bueno Yo lo utilizo Para citas románticas Eventos nocturnos Eventos especiales Porque aparte Este aroma Es tan Particular No es un aroma No es un aroma Que huelas En todos lados Eso me gusta De este Individual Que no 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 es un aroma Que lo huelas Y que digas Individual O lo huelas Ya sabes El clásico De seguro Trae Invictus No Aunque sea otro perfume Es un ADN Diferente Y es lo que me gusta De este perfume Un aroma Casi casi Yo diría Hasta nichoso Pero bueno Esa es mi opinión ¿Tú qué opinas De este perfume? Déjamelo en los comentarios Y seguimos con Explorer De Montblanc Obviamente Este perfume Saltó a la fama Por ser un clon O una imitación De Aventus De Creed ¿Es el mejor clon? No ¿Copia el aroma? Sí Es muy parecido Sí Pero ¿Es un clon Fiable? No Sí, sí se parece Obviamente Tiene todo el ADN Del Creed Vamos a darle fuerte Al gatillo Como nos gusta Tenemos una salida cítrica Que nos recuerda mucho Precisamente Al Al Aventus ¿No? Tenemos esa salida cítrica Deliciosa Un toquecito De cuero Tenemos mucho Ambroxan aquí Aparte ¿No? Digo el Aventus También contiene Ambroxan Pero no en las cantidades Que tiene esto Y Obviamente El aroma te lo recuerda Sin duda alguna Pero Vamos a darle fuerte El gatillo Como nos gusta No Esta es otra cosa Este Hay quien dice Que Aventus Ya no vale la pena Para mí Sí lo sigue valiendo Es un aroma Uff Ya oliéndolo Así uno a uno Te diré que Sí se parece Es un clon Pues sí Se le acerca Pero no es igual Wow Híjole Ese Aventus De un aroma Uff Es que el Aventus Es afrutado Tenemos una fruta Tenemos el cítrico Pero tenemos piña Tenemos manzana Tenemos grosellas negras Es un cítrico delicioso Acá no Acá es más bien El limón El cítrico La bergamota Sin el toque frutal Tenemos aquí Algo de cuero Y el ahumado Es muy tímido En este perfume Aventus Por otro lado Es un perfume Muy muy ahumado Cuando seca Sale un ahumado Delicioso Exquisito Cuero Avedul Chulada Acá No tenemos ese ahumado Es un ahumado Muy tímido Que cuando empieza a secar Se ve rebasado Por el Ambroxan Entonces A final de cuentas Lo que predomina En este perfume Es el Ambroxan Con ese toque cítrico De la bergamota Indudablemente Te recuerda A la Ventus O sea Ahí no hay vuelta de hoja Es obvia Lo parecido Que son Sin embargo Nunca llega a ser Un clon Una calca De la Ventus Por supuesto que no Yo creo que más bien Ni siquiera esa fue la intención De la empresa De Montblanc Yo creo que más bien Quisieron sacar su versión No tanto una copia Sino Su Su perfume Con ese ADN Tan famoso De la Ventus No es esto No creo que haya sido Una intención Copiar una calca De la Ventus Definitivamente no Pero bueno Finalmente Es un perfume Que vale la pena Si no quieres gastar Tanto en la Ventus Uff Huele muy rico Huele muy rico Eso sí Me gusta Pero bueno Como andamos en duración Siete o ocho horas Ese tiene un rendimiento Un poquito por arriba De la media De los Montblanc Por eso lo dejé En número uno Vale la pena Yo diría que sí Si no quieres gastar tanto Quieres tener Un perfume Que se asemeje Más no sea igual a la Ventus Esta Por supuesto Es una muy buena opción No olvides dejarme En los comentarios Recuerda que yo no tengo La última palabra Si hay otros perfumes De Montblanc Que en tu opinión Son los mejores Déjanos en los comentarios Comparte tu experiencia Con todos nosotros Para que Pues sepamos Un poquito más Nos vemos en un próximo video Mientras tanto Cuidado mucho Un abrazo De los Montblanc Y mucho